Recordado por su frase, la patria es primero, Vicente Guerrero fue uno de los protagonistas del movimiento independentista, así como el primer presidente afroamericano. Vicente Guerrero, ¿quién fue?, ¿qué hizo?, ¿y por qué llegó a la presidencia? Con la muerte de Morelos, pocos insurgentes continuaron con la lucha independentista. Entre estas honrosas excepciones se encuentra Vicente Guerrero, un insurgente incansable. ¿Cuándo y en qué lugar nació Vicente Guerrero? Vicente Ramón Guerrero Saldaña, recordado como Vicente Guerrero, nació el 10 de agosto de 1782 en el barrio de Los Zapateros, de las cuatro esquinas en Tixtla, Guerrero. Sus padres fueron Doña María Guadalupe Saldaña y Don Juan Pedro Guerrero. La influencia de este último sería decisiva, pues llegó a desempeñarse como asistente de armero. Durante su juventud, y como el resto de su familia, Vicente fue arriero, y aunque la educación que recibió fue escasa, llegó a simpatizar con los ideales libertarios. Después, se casó con María Dolores de las Nieves Pichardo, quien pertenecía a una de las grandes familias de Omotepec. De esta unión nació la pequeña Natividad. Mientras tanto, la tensión que existía en las colonias de España, había provocado el estallido de la revuelta armada. El rechazo a la imposición de Napoleón, se combinó con los anhelos de los criollos, por ocupar cargos políticos, así como las demandas de la liberación regional. Vicente Guerrero, comenzó a apoyar a su padre, quien se desempeñaba como ayudante de armero. Quizás gracias a esto, el joven pronto se volvió diestro en el uso de las armas. Tiempo después, él y Nicolás Catalán, partieron con la intención de unirse a las tropas independentistas. Es así como en la vida del país y la de Guerrero, dieron un giro decisivo, pues al llegar, se encontraron con el general José María Morelos y Babón. Después de entrevistarse con Morelos, Guerrero fue puesto a cargo de Hermenegildo Galeana a finales de 1810, con quien combatió en las sabanas y obtuvo la victoria. Cabe señalar que, según otras versiones, siendo todavía arriero, Vicente se encontró con los libertadores durante su paso por Tecpan, en aquel sitio, y sabiendo de la buena reputación de la que gozaba el joven, le insistieron para que se uniera a la causa. ¿Pero cuál fue el papel de Vicente Guerrero en la independencia? Gracias a su valentía y destreza, Guerrero pronto quedó bajo el mando directo de Morelos. El 4 de enero de 1811, se dio un nuevo combate en las sabanas y consiguió la victoria en un enfrentamiento en tres palos. Otra de las grandes luchas que libró fueron la de Taxco y la de la batalla de Izúcar el 23 de febrero de 1812. Para este momento, Morelos ya le había otorgado el rango de coronel. Después de estos enfrentamientos, Guerrero fue enviado a combatir en el sur. Posteriormente, el 22 de diciembre de 1815, Morelos fue traicionado y fusilado en San Cristóbal de Ecatepec, Estado de México. Luego de que Morelos pereciera, la llama desatada por la búsqueda de la libertad regional comenzó a languidecer. Guerrero escultó a los miembros del Congreso hasta Tehuacán. Poco después, el Congreso se disolvió. Muchos insurgentes decidieron retirarse, mientras otros resistían de forma aislada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades coloniales por convencerlo, nuestro héroe nunca se rindió. De hecho, durante estos intentos, Guerrero pronunció la famosa frase, la patria es primero. Así, Guerrero asumió la conducción del movimiento armado y comenzó a emplear la táctica guerrillera. ¿Y por qué llegó a la presidencia? Tiempo después, Agustín de Iturbide le envió una carta a Vicente Guerrero con el fin de que se reunieran. Guerrero accedió, por lo que posteriormente se encontraron en Acatepan y firmaron el plan de Iguala. Empero Iturbide y Guerrero se enemistaron por diferencias de intereses y se enfrentaron hasta que Iturbide terminó derrotado. Es así como Guerrero se convirtió en miembro suplente del supremo poder ejecutivo, hasta que Guadalupe Victoria asumió la presidencia. Más adelante, y representando al grupo de los yorquinos, Guerrero se postuló como candidato a la presidencia en las elecciones de 1828, teniendo como rival a Manuel Gómez Pedraza, quien resultó victorioso. Cabe señalar que durante la campaña electoral, Guerrero fue víctima de las críticas que ahora consideraríamos racista, pues se menospreciaba su origen humilde y de ascendencia africana de manera disfrazada o descarada. Por ejemplo, el escritor Carlos María Bustamante llegó a describir a Guerrero de la siguiente manera. Un puerco cuino, en lo gordo y lucio, lleno de canas, y muy propio para servir de espantojo, en un chillar, efigie prieta y más gorda que un cuino, un hombre que debería ser un porquerizo. A pesar de ello, y debido al estallido de los disturbios, Guerrero fue designado mandatario a principios de 1829, convirtiéndose así en el segundo presidente de México y el primer presidente afroamericano. Ante esto, el general Anastasio Bustamante pronto mostró tal inconformidad que lanzó el plan de Jalapa. En este, se desconocía el gobierno de Guerrero, por lo que Vicente se dirigió hacia el sur con el fin de luchar. A pesar de la fuerza del insurgente, el vicepresidente Bustamante logró imponerse. Cuando Bustamante ya se encontraba en la presidencia, se tomó la decisión de dar muerte a Guerrero con la ayuda del marino genovés Francisco Picalagua. Este invitó al insurgente a comer a bordo del Colombo. Una vez que Guerrero llegó, fue detenido y llevado a Oaxaca. Finalmente, Vicente Guerrero fue condenado a muerte y ejecutado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan. Dicho lugar se conoce hoy día como Cuilapan de Guerrero. Estos son algunos datos curiosos que probablemente no conocías de la vida de Vicente Guerrero. Número 1. Es el autor de la célebre frase, La patria es primero. Número 2. Junto con Agustín de Iturbide, Guerrero protagonizó el abrazo de Acatepam. Número 3. Ocupó el cargo de la presidencia durante 8 meses. Número 4. Rechazó la oferta de Estados Unidos para comprar Texas. Número 5. Expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud. Y Número 6. El 16 de noviembre de 1833, fue declarado como Benemérito de la Patria y años después, el actual estado de Guerrero recibió dicho nombramiento en su honor. Cuéntanos que te parece la vida de este héroe de la independencia. Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo con todos sus amigos y principalmente a los niños para que ellos conozcan la historia de este México maravilloso. Pulgar arriba, comparte, comenta y suscríbete si es la primera vez que estás por acá. Hasta un siguiente video. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!